Aries, vamos con los mensajes de mi hermosa gatita Mary a ver qué tiene para vosotros o vosotras en estos momentos, mi hermosa gatita Mary. Vamos a ver. Y vamos a sacar un corazón también. ¿Qué va con la gatita Mary? Y vamos a ver qué mensaje hay para vosotros o vosotras en estos momentos. Gato o gata fogosa. Eres todo fuego y quien esté a tu lado sabrá lo que es el furor y las emociones. Y quien esté a tu lado nunca sentirá que todos los días son iguales. Bueno, pues os ha salido la gatita o el gato fogosos. Y quien esté a vuestro lado pues nunca sentirá que todos los días son iguales. Cada día será diferente ya que cada día lo vivís con unas emociones diferentes. Y sobre todo pues haréis sentir a la persona que esté con vosotros o vosotras que ningún día es igual a otro. Cada uno tiene algo diferente. Y vamos a ver el mensaje de los corazones. Aries, ya casi habéis conseguido y cumplido con vuestros objetivos. Ahora solo falta que os sepáis promocionar de una manera creativa. Bueno, muchos Aries, sobre todo, habéis conseguido aquello que queríais a lo largo de la vida. Habéis cumplido muchos de vuestros objetivos. Y ahora, pues muchos que estéis inmersos en algún proyecto que estéis llevando a cabo, estáis en el momento de promocionarlo. Y de enseñar sobre todo aquello que habéis creado, toda esa gran creatividad a los demás. Y este es el mensaje de mi hermosa gatita Mary, que ya sabéis que ella siempre está apoyando a Feder con lo de las enfermedades raras o poco frecuentes. Y ella está siempre ahí aportando también su granito de arena. O su ovillito de lana. Gracias, hermosa gatita Mary, por este mensaje.